Taísa, Taísa, te amo A veces el diablo te pone en un equinito Porque es mentiroso No importa donde tu estés No importa la estrategia de Satanás Un hombre, un gran sabio Quiso avergonzar a Jesús Hay gente que está interesado en avergonzarte Si el Espíritu de Dios está contigo Eso no va a pasar Y la costumbre judaica Cuando tu invitabas a una gente a tu casa Tu lo abrazabas Tu lo besabas Y lavabas sus pies Eso decía la tradición El hombre vio cuando Jesús llegó a sus puertas Abrió la puerta Le dio la espalda a Jesús Y se fue Y se vio con sus amigos Y laughed con su espalda Jesús humildemente entró Jesús humildemente entró Pero había una mujer Pero había una mujer Una mujer ramida Una mujer que había vivido Con todos los hombres importantes de su época Women who had had relationship With all the different men of their era Que un día caminando Vio los ojos de Jesús Saw the eyes of Jesus Y al que ver los ojos Se les va a sentir Jamás puede volver A ser igual Y esa mujer Vio los ojos de Jesús Y cuando vio los ojos de Jesús Reconoció el verdadero Y esa mujer Andaba buscando a Jesús And that woman was seeking out Jesus Pero quizás los discípulos No se lo impedían Pero quizás los discípulos No se lo impedían Quizás gente que no quiere Que tú llegues a ciertos lugares Porque te tienen al menos Porque there are people That maybe They want you to get To a certain place Because they They revere you Pero Jesús Estaba esperando a esa mujer En ese lugar Pero Jesús Was waiting for that person In there Where the big wise people They looked down How many here have been looked down A poco Dale gloria a Dios por ella Y cuando esa mujer Llegó Rompió El lavabo de perfumes Y empezó a lavar Los pies de Jesús Y empezó a lavar Con lágrima y perfume Y con su pelo Y con su pelo Y con su pelo Secaba los pies del maestro Y los sabios de ese entonces Dijeron Este hombre Es un cierre espiritual Él no conoce Que clase de mujer es esa Los cierren a ellos Porque la Biblia dice Que Cristo vino a buscar Lo que se había perdido Lo que la gente había votado La gente que estaban depreciado Cuando los hombres Que se creen algo Te desprecian Y no levantará Alguien que te honre Noete Pceda la llanta A bandera Noete No13 Espere la gratitud De los hombres Que Lucía Espera la gloria De Dios Palomina 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 Plena Palomina 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 por eso Shalom la estamos educando cuando entran en un convenso por ahí usted se va a parar de ese asiento usted tiene 15, 20 años sentado en ese lugar y usted le va a brindar su silla y usted le va a brindar su silla hay ciertos fentecostales que creen que compraron el sillón donde están sentados pero si llega una ramera y usted pasa a tu casa Chaliza tú sabes que es bonito que tú te pongas de pie y le digas que es mi lugar y usted se sienta aquí en la esquina y usted pone a decir Señor transforma eso es lo que usted tiene que hacer cuando alguien venga si usted come to the house Usted párese, acuérdese de ese hombre que depreció a Jesús. No puede depreciar a nadie. El que tiene espíritu de Dios no tiene la capacidad de depreciar. Solamente tiene la capacidad de amar. No, no importa cómo esté vestido. Entre más feo tú lo veas, el milagro es más grande. La Biblia, ¿viste? Samuel le dijo a Isaí. Samuel le dijo a Isaí. Prepara tus hijos. Prepare your children. Porque uno de ellos será el próximo Israel. Rey de Israel. To be the next king of Israel. Oigan, Isaí llegó y llamó. A sus siete hijos. He arrived and called his seven children. Siete hijos hermosos, fuertes. Seven strong, beautiful children. Y le dice a uno de ustedes será el próximo rey. He said, so one of you will be the next king of Israel. Se afeitaron. Se dañaron. Se dañaron. Se pusieron el último grito de moda. The very last priest of what was in the moment. Oigan, cuando Samuel llegó. And when Samuel arrived. They were fools, Samuel. Samuel, cuando los vios están vestidos. Este. Samuel, when you saw them so well dressed. They said, this is the one. El Señor le dijo, tú solamente a mí todo de afuera. El Lord said, you only see me. Now the Lord's on the outside. Pero yo miro otra cosa. Pero yo miro otra cosa. Yo miro lo que está dentro del corazón. Pero yo miro otra cosa. Yo miro lo que está dentro del corazón. Y Samuel como profeta. And he like a prophet. That had mistaken. A gente que cree que los profetas no se equivocan. People think that prophets don't make mistakes. En 1978. Estaba yo empezando en esta iglesia. I was starting in this church. Y llegó un predicador. And a preacher arrived. Y dijo que mi esposa estaba en pecado. And he said that my wife. Y todavía yo ni sabía donde estaba luz. And I hadn't even met my wife yet. I didn't even have a girlfriend at the time. I didn't even have a lot of girls at the time. Un churro de mentiroso. A lot of liars. Porque si el espíritu no lo usa. Ellos se usan. Pero nosotros necesitamos una iglesia. Pero we need a church. Llega del poder. Una iglesia que esté talar. Una iglesia que esté pa' abrazar. Una iglesia que esté pa' llorar. Una iglesia que esté tal dolor. Una iglesia que sienta el dolor. De los demás. Come on. Aleluya. Y digo que el espíritu no lo usa. Este. 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 Maybe this one and the Lord know. Este. 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 Not in the cell. Y mira por bien que estaban bañados. Y por bien que estaban perfumados. Y acerclados. And look. No matter how well they were dressed. Put on the fics. Samuel. Le dijo a Isaí. Daniel. Este easy. Esté a teyr. I erred seven times. Pero yo sé que Jehová me dijo que tú tienes un hijo que es el próximo rey. But I know that there's a son that's that's king. Tú, tú, tú. Tú no tienes otro muchachos. Right. Oye, a los judíos no les gusta eso You don't have another Oh, the shoes don't like this El dijo, sí, pero lo tengo cuidando las ovejas Y he said, yeah, but I haven't taken care of this Porque entre usted y yo El hermano también es hijo de un cuernito Brother David is a Ay Dice Samuel Hasta que no lo vayan a buscar Que está cuidando la oveja Until you do not look for the one that's taken care of Here no one will eat David had a shower David hadn't perfumed No, a él no lo invitaron a la fiesta But he wasn't invited to the party How many parties have gone by that you have been invited And you get mad because you are invited Sin ti no hay fiesta Y el el hijo Puedes el gozo de la fiesta Puedes el gozo de la fiesta La fiesta se detienen La fiesta se detienen Hasta que no llegue el hombre de Dios Hasta que no llegue el hombre de Dios Y no se si los viejos tuyos hacían fiesta Y no te invitaban I don't know if your parents Made parties I don't know if your parents Had you over there for a party Pero hoy Dios te ha bendecido Aquí en Rebayo Oye mi no importa que tus padres Te hayan hecho lo que te hayan hecho Tú eres punta de lanza Tú eres el ministro de esa familia Que tus padres no te hayan reconocido Tú eres lo importante Lo importante Por es que el Espíritu Santo El Espíritu de Dios Que se apeló Aunque mi padre y mi madre Me dejara Delirme Con todo Dios va 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 Dios va